Con el preparador físico Carlos Julio Jaramillo, precisamente en el aspecto físico, ¿qué nos puede informar? ¿Cómo está el plantel? Bueno, realmente yo me siento satisfecho por lo que se ha hecho. Ya tenemos mes y medio de trabajo, una pretemporada muy fuerte, bien planificada. Actualmente ya entramos a otra etapa, ya de partidos amistosos, de competición, para que el equipo vaya soltándose y no entre duro a los primeros partidos. Como les digo, el nivel que hemos conseguido es muy bueno, tiene buen ritmo el equipo, tiene velocidad y más que todo la base aeróbica que queríamos la hemos logrado. Hemos hecho algunos partidos amistosos y hemos quedado bien para aquí. ¿Está preparado el equipo para dar pelea en calores como Pasaje, Machala? Así es, estamos manejando todas esas situaciones e inclusive hicimos ya dos partidos de acuerdo a la temperatura para medir la capacidad de cada uno de los jugadores y para qué nos fue bien en Guaquillas, en tremendo sol, una temperatura, ganamos 2 a 0 con el Mineiro y también en Santa Rosa, de igual manera, empatamos uno a uno en una temperatura muy fuerte. Yo considero que vamos a empezar muy bien. ¿Hay el sueño, la ilusión de llegar con este equipo a instancias finales? Sí, claro. Al menos yo tengo mucha fe en el equipo. Hay chicos realmente que tienen mucha capacidad, muchas ganas. ¿Y para qué podemos decir? Pues que no es que sea un equipo pequeño que recién empieza. Tienen mucha capacidad y ellos pueden llegar. Si confían en sus conocimientos y sabiendo lo que están haciendo. ¿Como parte del cuerpo técnico su llamado para que el pueblo apoye asistiendo al estadio? Claro, usted sabe que ese es el jugador número 12. Es importantísimo dentro de los muchachos que venga la afición, más que todo apoyarlos porque lo más hermoso en el fútbol es un estadio lleno. Yo les hago personalmente la invitación para que vengan a apoyar a estos muchachos que son todos de acá que van, como dijo el profesor, a dejar la última gota de sudor en la cancha.